Acá me encontré con otro monumento, se puede decir una pequeña escultura de los músicos de Bremen. Ah, con un fondo musical. Perfecto. Mira, el burro con su libro. Ah, acá está el perro. Son muy estudiosos. Acá está el gato y el gallo. Ay, este cuento es muy lindo. Lo hicieron los hermanos Green en el año 1800. Ahora, mucha gente cree que estos cuentos son hechos de Walt Disney, ¿no? Los hermanos Green han hecho La Caperucita Roja, los hermanos Green han hecho Cindirella, han hecho muchísimos cuentos, pero no sé, la gente siempre cree que son hechos por Walt Disney. Y esos hermanos fueron unas personas muy, pero muy inteligentes. Así que ya sabes un poquito de la historia. Oh, guete de los famosos hermanos Green con este cuento que se llama Los Músicos de Bremen. Y, lógicamente, estamos acá, en este hermoso lugar. Es un lugar de ensueño que se llama Bremen. Y en esta plazuelita hay muchos, 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 muchos de estas esculturas, de estos recuerdos de este cuento tan maravilloso. Espero que te suscribas, espero que lo compartas y que le des un like. Eso me emociona mucho porque hago unos viajes por todo Hamburgo o los lugares cercanos para que tú puedas disfrutar de estas maravillas igual que yo. Au, fíjense.